Los medios de comunicación, como digo, jugáis un papel fundamental en la educación de nuestros jóvenes y desde aquí, antes de comenzar, me gustaría invitaros a que aportéis vuestras ideas y que sigáis apoyando como hacéis a los centros de nuestra ciudad, dando cobertura a sus proyectos y a sus actividades. En una sociedad mediática en la que vivimos, podéis influir positivamente para combatir malos hábitos y fomentar los buenos, el deporte, la alimentación saludable, el valor de la formación y muchos otros. Y dicho esto, pues voy a hablaros del foro Linares Educa Siglo XXI, que sabéis que es una de las iniciativas que, desde el inicio de este mandato, de esta nueva corporación, pues queríamos llevar a término. Habría que destacar también que, echando la vista atrás, me gustaría destacar la ausencia de iniciativas educativas en la ciudad en los últimos tiempos, debido a que consideramos que no ha existido realmente un interés real por ser útiles a los centros y a la comunidad educativa de Linares, más allá de las obligaciones básicas y, a veces, ni eso. En materia educativa, los municipios pueden y deben ser activos. Somos la Administración más cercana a los ciudadanos, la que mejor puede detectar las necesidades de los centros, de los docentes y, en general, de la comunidad educativa. Y no es cierto, como algunas personas han señalado en alguna ocasión, que las competencias en educación de los municipios sean escasas. Como en otros casos, depende más que nada de la voluntad política de convertir al ayuntamiento en un agente eficaz y útil a los centros que promueva la excelencia educativa y sea capaz de articular las medidas necesarias. Esta corporación, con su alcalde a la cabeza, apuesta por la educación de forma responsable y con medidas claras y concretas, como veremos más adelante. La educación nos concierne a todos, como sociedad, y afecta, como ningún otro ámbito, al progreso y al bienestar en las sociedades del siglo XXI. A continuación, me gustaría detallaros brevemente en qué consiste el foro y también agradecer el apoyo institucional que vamos a tener en el día de su inauguración, el próximo día 12, que se celebrará, como ya se ha publicitado en redes, etc., a las 11 de la mañana, como digo, en el Museo del Pósito, al que asistirá el señor consejero de Educación, don Javier Inbroda, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, don José Antonio Funes, y el señor delegado de Educación, don Antonio Sutil, entre otras personalidades. El foro realmente es una iniciativa, es un lugar, un lugar de encuentro. La palabra foro procede del latín forum y, a su vez, se vincula con una raíz indoeuropea que significa duwer, que significa puerta. Yo creo que simboliza muy bien las aspiraciones del foro como el medio o la puerta a través de la cual vamos a conseguir o vamos a convertir al ayuntamiento en un agente activo a la hora de colaborar con los centros en materia educativa. Surge con el propósito de aprovechar y coordinar todos los recursos del municipio para ponerlos al servicio de sus centros. Es un lugar de encuentro de diferentes sectores educativos donde se harán propuestas para la mejora de nuestros centros, en definitiva, un espacio para promover y abrir la puerta a la excelencia educativa. Es ya un órgano colegiado cuya puesta en marcha y funcionamiento, como saben todos ustedes, ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Linares. ¿Quiénes conforman el foro? Pues es realmente transversal y están presentes todos los agentes de la comunidad educativa. Tenemos directores de centros de primaria, tanto público como concertado, directores de secundaria, representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos, el director del Centro de Educación Permanente de Adultos, de la Escuela de Idiomas, del Conservatorio, la coordinadora del equipo de orientación, el director de la biblioteca, representantes del área de bienestar social y un representante, en este caso una representante de la Universidad de Jaén, que será la decana de la Facultad de Humanidades, doña María Dolores Escarabal, y un representante también asistirán al foro con voz, pero sin voto los representantes de los distintos grupos municipales, de los distintos partidos políticos que conforman el consistorio linarense, sin perjuicio también de que otras personalidades y asociaciones que estén de manera directa o indirecta vinculadas al mundo educativo puedan participar también, como ONG, la Policía Local, la Guardia Civil, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. El foro, nuestra idea es que, aunque esto está pendiente de aprobación, pero la idea es que el foro se articule en una comisión permanente y en una serie de grupos de trabajo. Está previsto que se apruebe la siguiente distribución, un grupo de innovación educativa, que estaría capitaneado por el director del centro de profesores, un grupo de planificación de actividades, que recaería sobre los representantes de las asociaciones de padres y madres, el grupo de trabajo sobre asentismo y convivencia, al frente del cual se situaría la doña Mercedes Lagarde, que es la directora del equipo de orientación educativa de zona, y un grupo de trabajo también de publicaciones educativas sobre temas relacionados, vinculados con la educación y el mundo en general de la docencia, que sería, en este caso, queremos que sea, aunque está pendiente de aprobación, por supuesto, la representante de la universidad por su vinculación con el mundo de la investigación académica. Bueno, podría desglosaros también que hay una serie de ámbitos preferentes de actuación que pasan por la prevención del asentismo, la mejora de las competencias básicas. Entre sus objetivos está promover la innovación educativa, planificar actividades extraescolares. Es importante también, vista la experiencia, para coordinar, por ejemplo, cuando los alumnos hacen salidas fuera del centro en horario escolar. Saben todos ustedes que hay que planificar con policía, a veces con protección civil. Y pensamos que en ese ámbito de actuación de las actividades extraescolares se puede mejorar la coordinación, entre todos, para conseguir optimizar los recursos y también que tenga mayor repercusión social estas actividades. Luchar contra el asentismo, en el cual ya dentro del plan Heracis se está trabajando. Consideramos que hay algunos centros, aunque en general Linares no destaca especialmente o de forma negativa en este terreno, pero sí es verdad que, debido a que tenemos algunas zonas de la ciudad más sensibles, o que donde esta problemática, digamos, se siente de forma un poco más intensa, y publicar materiales educativos, como digo, otro objetivo importante de este foro. Las primeras medidas que van a llevarse a cabo son enviar a los centros un pequeño formulario para realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran a todos los niveles. Estamos hablando del mantenimiento, cuál es su oferta educativa, qué aspiraciones tienen, qué proyectos tienen en marcha, y una vez que tengamos ese diagnóstico, pues el objetivo del foro es desarrollar iniciativas para colaborar con ellos y en la medida de lo posible y siempre dentro del ámbito de nuestras competencias, según la ley de bases del régimen local. A todo esto me gustaría destacar también que el proyecto de presupuestos que ya ha sido desconocido, esta corporación tiene la firme voluntad de implicarse en este asunto de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestras hijas, y el proyecto de presupuestos, aún por aprobar, contempla un incremento de 50.000 euros en la partida de mantenimiento de centros. 50.000 euros supone el 50%, porque actualmente estaba alrededor de los 100.000 euros y va a pasar a 150.000 euros, con lo que esperamos que los centros educativos, que esta medida se mantenga en los próximos ejercicios y puedan, en el plazo de esta legislatura, pues puedan ver muy mejorada la situación de sus centros a nivel de mantenimiento. Asimismo, este mismo proyecto de presupuestos contempla un incremento de 3.000 euros en la partida de actividades educativas, que supone un incremento del 25% y que, además, yo deseo, también esto aún estaría por ver, pero yo deseo que en el futuro pueda incrementarse algo más. Además, el foro educativo de inicio cuenta con una partida de 6.000 euros para el desarrollo de sus actividades. En otros temas, como son las becas Erasmus para universitarios que viajan fuera o la partida de UNED, etcétera, pues siguen, habitualmente, como han venido estando consignadas en los anteriores presupuestos. y, por mi parte, pues esta sería un poco la propuesta, la idea de nuestra corporación en cuanto al desarrollo del foro y en materia educativa lo que tendríamos que... que se haces. ¿Qué tal es la gracia? ¿Qué tal es la gracia? Gracias.